Hoy vamos a aprender el abecedario con estos divertidos dibujos. F, flores. G, gato. H, hojas. I, iguana. J, jirafa. K, kiwi. L, lápiz. M, mariposa. N, nora. N, ñoño. O, oso. P, pingüino. Q, queso. R, robot. S, sol. T, tortuga. U, uvas. V, paca. W, wendy. X, xilófono. Y, janet. Z, zapato. Y eso es todo por hoy, amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle al me gusta. Hasta pronto, amigos.